miren lo que me compró el viejón mi licuadora nueva porque la que tenía ya no sirve ya no se me perdió el empaque para empezar luego este sin el empaque me cuesta para licuar porque se sale el juguito entonces ahora me compró esta licuadora miren ya era tiempo que me la comprará y luego me compró este miren qué bonito ahora lo vamos a abrir dice que trae 10 piezas pero miren qué bonitos están me encantaron y pues me lo compro también para que guarde comida para aguantar cositas miren qué bonitos ah qué bonitos están son de vidrio pero la tapadera es como de caucho como plástico miren traen su protector vienen dice que 10 piezas pero yo creo que dicen 10 piezas contando las tapaderas porque así son son cinco por las las tapaderas creo que las echan a cuenta por eso dicen que 10 piezas pero aquí no van a caber 10 de estos ajá cabalos que yo pensaba cinco son pero cuentan ellos las tapaderas así que ahí están ah pero qué bonitos están con otro de estos hijo tiro todos los que tengo ahí y solo me quedo con donde estos trastecitos así mira qué bonitos están miren qué bonitos gente y trae diferentes colores a estos esto este plastiquito de afuera son como protectores para que no sé para que no se le vaya a quebrar a uno ya los hacen como los celulares con protectores la caja por favor y lo que se los quise enseñar a ustedes para si tira lo mismo aquí abriendo los ahorita la pena venimos de la tienda y le digo ya era tiempo que me compres mis cositas para mi cocina y me dice si tú son la que tienes que andar comprando eso no necesitas preguntarme pero como miramos estos hay una tienda y me gustaron y los agarré así que miren les quería les quería mostrar mi gente traen este plastiquito para y traen el empaque aquí ven todos tan bonitos creo que si vale la pena miren las tapaderas que bonitas así que tengo juguetito nuevo para mi cocina mi licuadora y mis trastecitos para guardar comida y que yo sólo compro de los baratitos de los que los compro este en walmart de los que vienen cuatro paquetitos por tres dólares o así de esos compro pero estos si están un poquito más caritos pero están bonitos vale la pena y mi chulada mi licuadora porque ya si ya la necesitaba le digo que la que tengo batallaba mucho para licuar porque no se me había perdido el empaque entonces ahí está mi licuadora me compré el viejón ya era tiempo que se pusiera al día con la esposa que le compre sus cositas a la esposa ando mala de la alergia gente no me acabo de comer una naranja miren qué bonita está licuadora nueva para hacerles más salsitas esta naranja me acabo de comer una no me comí una de esta vez una chiquita como se llaman mandarinas mandarinas una mandarina pero trajimos naranjas también miren qué bonitas también grandotas esta naranja es roja voy a pelar una para que la vean miren voy a pelar este van a decir algunos esa es toronja pero no estas son naranjas parece toronja por el color pero no es toronja miren ya van a ver ahorita que se las muestre y vieran qué dulcitas dulcitas son el viejón se me queda viendo nada más ay qué gorda me veo bueno que así estoy verdad Marely así estoy de bonita yo miren 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 es color espérate Marely grabemos aquí donde más luz vaya miren el colorcito que tiene colorcito este agarajado como la toronja pero no es como rojo pero no es toronja estas son naranjas miren 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 que dulcitas están tú no las pelas ¿por qué no las pelo bien? me está rayando el viejón que yo no las pelo bien jajajaja no las suyas se pela pero las chupo miren miren esas se comen de gajo por gajo No las pelo bien, pero las chupo bien, ve. Y es lo importante que yo me la voy a comer, ¿verdad? Es que él las pela con las uñas. Y yo con las uñas no me gusta pelarlas, yo agarro cuchillo. Y él dice que porque la pelé así, ve, le quité pedacitos. Todo el cuero le deja. Y dice que le dejo todo el cuero, que esto no se le deja. Pero como yo sé que me la voy a comer y cada quien lo pela a su gusto. No hago nada de no pelar con las uñas. No me gusta pelar con las uñas. No hago nada. ¿Creen ustedes que es huevo nada? Grabalo, Marilyn, para que lo regañe la gente. ¿Qué está haciendo él? Tiene como cinco días de estar armando esa cosa. Tres o dos. ¿Como cinco ya toda la semana? Toda la semana me he estado armando eso. Tres o cuatro. ¿Y él? ¿Cómo se pela? Envidioso que es tu papá, la madre. Bueno, que la Marilyn no le puedo decir nada porque la Marilyn defiende a su papá. A veces. Tiene que defender, mi cabrón. A veces, siempre lo defender. Así se pelan, dice él. Y que de mal no tiene que las peles con un cuchillo como las pelo yo. Y aquí ahí se le ve como es la naranja mía. Mira, y él me pela todo con un cuchillo. Y dice que porque yo le dejo toda la de esta. Pero lo que pasa es que él me gusta comérmela en rodaja. Así. No así entera. Yo no la voy a comer entera. ¿Y cómo? En gajos. Por eso, pero en gajos no. A mí no me gusta mucho así. Porque aquí le echo, miren. Y a esa no se le dejo a chile. ¡Oh my God! Se le echo a chile a la que está agra, a la que está dulce y no se le echo. Para que sepan eso. Nunca le puedo llorar a este. Y si quiero le pongo de esto, mira. Para que está agra, se le echo a chile. Chile. ¡Ay, me asustaste, Maralena! Y si quiero le pongo de este también, mira. Mira, viejón. Mira qué rico. Pero solo aquí todas las veces está. Siempre lo veo aquí. Qué alergia, Dios mío. ¿Qué es seis? ¿Qué olores? Pues nada. ¿Qué? Hoy me encontraron discutiendo con el viejón. Estábamos en el debate. ¿Ah, discutieron? No, nosotros no discutimos. Solo nos agarramos del pelo. ¿No, verdad, hija? No, nosotros no peleamos. Hasta Marley nos ha dicho que si no peleamos nosotros. Y le digo que no, 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 no tengo por qué pelear, no tengo por qué discutir. Cuando nos peleamos, nos peleamos, mentira. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero no nos peleamos para Marley. No, ¿verdad? ¿De verdad? No, no nos peleamos. Ay, qué rica. Como cada dos semanas. Oye, ¿qué? No, como cada dos meses. Como cada dos meses. Cada año. Meses, meses, meses. Cada dos semanas, dice esta ya. Se pasó. Cada dos meses. Nos descubrió la Marley. Como dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad, la Marley nos descubrió. Bueno, lo voy a dejar. Les quería mostrar lo que me compró el viejón. Y pues en imprevisto salió ahí comiéndome la naranjita. Ahí va a haber el debate. Comente usted. Las cosas se comen al gusto de usted o al gusto de los demás. Ahí coméntenme. Yo me las como a mi gusto, no al gusto de los demás. Entonces, pues nada. Nos dejo. Cuídense. Saluden. Feliz sábado para todos. Viejo, saluda a tus seguidoras. Tienes muchas seguidoras que dicen que quieren un saludo del viejón y que no sé qué y que no sé cuánto. Solo saluda a mi mamá. Era ya mi chorré. Como siempre se chorrea las camisas ese hombre. Ay, ando alergia, gente. Saluda a la gente, pues, hijo. Dile que pasen y se suscriban. Dile. No se crean. Imagínense con este hombre. No voy a llegar a nada. Dios no quiere que se suscriban. Dile a tu hijo que se suscriban al canal de su mamá. No se suscriban. Oh, my God. Pues nada. Cuídense, mi gente. Besitos. Pasen un excelente fin de semana. Disfruten la familia. Quierense. Hagan el bien sin mirar. Suscríbanse. Oh, yeah. My sweetie baby. Ok, mi gente. Cuídense. Pasen un excelente fin de semana. Hasta pronto. No. No.